Ya mano, voy a mensaje a Juan Ya mano, hoy yo ven para Rotterdam Es mucho Rotterdam y está loco arriba, ya Es sabón, mira cuando comí que Ahora me miré y me tiene ganas de viser Ganas de viser, mira cuando viste ver Es mucho Rotterdam y está loco arriba, ya Es sabón, mira cuando comí que Ahora me miré y me tiene ganas de viser Ganas de viser, mira cuando viste ver Su mirar y coqueta, suerte mi loco Con él me está tromino que voy poco a poco Django que guapo, otra roba de nuevo Mi que tengo, va a beber agua y coco Mi dio sabón, con mi está loco traigo Voy a sonrisa, voy a estar ahí papejango Te loco alcovino y va, pero me no te abandona Da pensé que el momento me está llamando Es mucho Rotterdam y está loco arriba, ya Es sabón, mira cuando comí que Ahora me miré y me tiene ganas de viser Ganas de viser, mira cuando viste ver El momento está ahí papejango, no puedo guardar la mañana Es mucho Rotterdam y está loco arriba, ya Es sabón, mira cuando comí que Ahora me miré y me tiene ganas de viser Ganas de viser, mira cuando viste ver Tenho un corazón, me disto conmigo Digo para mostrar como te reacciona Django manté palo y agua, maná, mano Cubo de mi banda, bendición Algo te pasa, nada te pasa por nada No preocupo a los dos, con mi gota cana Cubo tiene herida, con mi gota sana Preparado maleta, destino pa' Fana Es mucho Rotterdam y está loco arriba, ya Es sabón, mira cuando comí que Ahora mi mire mi ten gana de visse, gana de visse mira cuanto vistime, e mochirote dami tal loco rivage, e sabón mira cuanto comique, ahora mi mire mi ten gana de visse, gana de visse mira cuanto vistive, e mochirote dami tal loco rivage, e sabón mira cuanto comique, ahora mi mire mi ten gana de visse, gana de visse mira cuanto vistive, e mochirote dami tal loco rivage, e mochirote dami tal loco rivage, e mochirote dami tal loco rivage, ¡Suscríbete al canal!